Bienvenidos amigas y amigos a este nuevo video donde vamos a reaccionar a este junte de Javier Serrano y Roberto Prado Me parece que actualmente están de gira con Alex Campos Y pues Roberto Prado en su canal oficial ha publicado un pequeño extracto de los conciertos Y pues ya lo había visto, quiero verlo ahora con ustedes para poder rescatar algunas cosas y aprender de ellos Realmente el sonido no es el mejor, pero bueno, igual vamos a poder disfrutar un poco Entonces le ponemos play Ok, inicia primero Javier Serrano, algo curioso creo que ambos traen una guitarra modelo Stratocaster Es bueno, el poco que he visto de Javier Serrano, él utiliza mucho este tipo de guitarras Y pues Roberto Prado tiene su signature que se le dice, su guitarra propia que también tiene ese modelo Stratocaster Y pues ahí están sus pedalotes, los pedales análogos bastante geniales de ver, a ver, vamos a escuchar ahora Los dos realmente tienen un sonidazo, ¿no? Y tú te vas dando cuenta en este compartir de solos de guitarra, como cada uno maneja ciertos leaks, ¿no? Miren, por ejemplo este leak, que es uno que maneja mucho Javier Serrano Ese justamente, y aquí pues Roberto Prado mete un poco de velocidad Obviamente se nota que es improvisado Los dos se están viendo en todo momento para saber cuándo entra uno, cuándo entra el otro Y es interesante siempre tener en cuenta que a la hora de ser dos guitarristas eléctricos La idea es complementarse y no estorbarse o chocar, ¿no? No es tocar lo mismo, es tocar cosas diferentes Por más que tengan un sonido similar Intentar diferenciarse uno del otro Y eso es lo que se puede percibir en este caso En cuanto al hermano Roberto y al hermano Javier, ¿no? Es eso Aquí con más groove, ¿no? Y aquí se hace algo muy común cuando hay dos guitarras eléctricas, ¿no? El armonizar En este caso Roberto Prado está haciendo una rítmica un poquito grave tal vez Y pues Javier Serrano se va más por las frecuencias agudas por ahí Y eso es lo que combina chévere Y aquí es genial, ¿no? O sea, aquí, dense cuenta en la actitud de Roberto de decir Ok, yo te hago la rítmica Tú solea, ¿no? Haz lo tuyo, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Roberto acompañando con el groove Y Javier Serrano improvisando sobre eso, ¿no? Con algunos licks bastante sencillos pero bastante melódicos que suenan genial, ¿no? Y ahí mira Aquí es curioso porque justo cuando yo vi la primera vez este video Y veía esta parte decía Armonicen, por favor Necesito un momento donde ustedes los armonicen Y aquí justamente como que Como es improvisado Javier Serrano intentó encontrar Esa armonización con Roberto Prado Y en esta primera parte yo siento que Como que no la agarran muy bien, ¿no? Como que todavía no se conecta muy bien Pero llega a cierto punto donde sí Más mira Vamos a escuchar otra vez esta parte Esa es la base rítmica que está haciendo Roberto Prado Y ahí entra Javier Pero ahí siento que no choca muy bien Porque el lick principal, por así decir Lo que estaba haciendo Roberto Prado Era el Y por eso escuchas que Javier Serrano también Quería hacer esa misma rítmica Pero obviamente en otra nota Para armonizar Pero ya Roberto Prado se había ido a otro lado Ya estaba soleando Y por eso es que como que desconecta esa parte Más o menos Ahí está soleando ya Roberto Y aquí, y aquí es esta parte O sea Y dense cuenta en ellos, ¿no? Mírenlos a ellos Como es que se ven Y dicen, ok Aquí armonizamos Aquí lo agarramos Y aquí lo hacemos Justo en esta parte Sus guitarras tienen un sustain impresionante Me encanta el sustain que tienen O sea Hacen gritar a la guitarra Y la guitarra puede estar gritando por 5 horas El sustain es genial Me encanta ese sustain que tiene Miren, escúchenlo al sustain de Javier Serrano Porque él es el que está tocando una nota muy aguda Y está a bastantes segundos con esa nota Ahí Y ahí sube más Y nunca hace mal un poquito de show Un poquito de puesta en escena De parte de los guitarristas Bueno, en este caso con Alex Campos Y genial Este video obviamente nos enseña La importancia de saber complementarse Cuando son dos guitarristas eléctricos Saber cuando uno entra Cuando otro no entra Cuando es momento para armonizar Porque si se dan cuenta No están armonizando durante todo este video Sino que hay ciertos momentos Donde pues se conectan y dicen Este es el momento, hay que hacerlo, ¿no? Y en otro simplemente uno hace rímica Otro solea Y así van intercalando, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? La importancia de saber ordenarse Cuando son dos guitarristas eléctricos Y pues si ustedes tienen algún otro guitarrista O algún otro músico Que les gustaría que reaccione O alguna canción Pueden dejarlo en los comentarios Mejor si es que dejan un link Y pues recuerden que suscribiéndose Dándole like Compartiendo el video Comentando, etc. Apoya mucho al canal Y que pueda llegar a muchas más personas Sin nada más que decir Queridos amigos y amigos Nos vemos en el próximo video Bye Bye